cómo cambiar el nombre en twitter hola a todos y bienvenidos a nuestro canal webwiz en este tutorial voy a enseñarte cómo cambiar el nombre en twitter así que por favor quédate hasta el final de este vídeo para entender el tutorial bueno es muy sencillo vamos a entrar a twitter vamos a ir a nuestra fotito aquí arriba y al final dice configuración y soporte damos clic y una vez más clic en configuración y privacidad ahí vamos a entrar a la primera opción que es tu cuenta vamos a información de la cuenta y por último aquí donde dice nombre de usuario entramos y nos deja cambiar el arroba listo entonces no sé por ejemplo tengo que hacer no entonces lo va a colocar 100 95 listo y es mi nombre de usuario ya ha cambiado así es como puedes cambiar el nombre en twitter gracias